Bueno, primeramente Cristian, vos ya tenías una historia con Paraguay en el 2008, viniste a grabar un documental y ahí empieza un poco tu historia con Paraguay y el cine? Sí, estábamos haciendo una serie que digamos por distintos países de Latinoamérica narrando los contextos políticos de aquella época y ahí me encontré con Paraguay que me había sorprendido gratamente y después del 2008 vine otra vez en el 2012 a hacer una cosa muy chiquitita una restitución de retos indígenas y vine recibiendo ahora y siempre es grato venir a Paraguay, pero más en este contexto hacer una película que soñamos con un montón de gente, que queríamos hacer que la verdad, nunca pensamos hacerlo en Paraguay, cuando apareció la posibilidad decía recién, empezó con una pequeña participación y a medida que íbamos incorporando vamos a salir acá y mira me pasó, veces en donde tenés la intranquilidad de que la película la vas a encontrar en edición y con la capacidad técnica, humana y profesional, no es demagógica, no es ninguna pero de verdad, sinceramente y decime, ¿por qué Gauchito Gil? ¿por qué esta historia? ¿cómo vos llegás a esta historia? yo trabajo básicamente con sectores abordados, narrativas de sectores populares ahora en Argentina está el cartel alta cumbia y en todos los abordajes de los sectores populares aparece Gauchito Gil como un personaje de devoción y extrañamente nunca se había narrado una historia entonces cuando empezamos con la idea, nos pareció, pasa siempre, me pasó con la película anterior con alta cumbia al principio te dicen, pero te pareces, y cuando hiciste dos pasos, no se nos ocurre a nosotros entonces, estamos contentos, estamos contentos de contar una historia que el Gaucho se merece obviamente que... está bueno, está muy bueno, está lindo el guión es enteramente tuyo, ¿no? si, está basado en un libro que les quiero perdón a Don Orlando porque se lo destrozamos al libro no quedó nada del libro básicamente pero es un libro muy bonito, se llama El Retobado sí y lo tomamos como punto inicial y nos sirvió muchísimo para hacer el guión y el guión está basado en El Retobado claro y todo este laburo fue este año nomás, ¿verdad? del guión, de la preproducción eh... o empezó el año pasado no, 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 empezó el año pasado el año pasado el año pasado empezó el año pasado, sí, 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 sí este año empezó lo de Paraguay el año empezó la posibilidad de hacerlo en Paraguay si y reconfiguramos el proyecto con esta posibilidad eh... la historia original transcurría solamente en Argentina y en un momento Gauchito venía a Paraguay y después volvía sí o sea, el gauchito tuvo... eso yo no conocía tuvo una etapa en Paraguay uh-huh y qué... qué podés contarnos de esa etapa qué? o sea, es una ficción eso? o... todo es una ficción todo es una... el gauchito existió obviamente pero todo lo que nosotros contamos es una... es lo que pudo haber sido ah, entiendo eh... no hay ningún tipo de rigurosidad histórica no la entendemos, no la queremos eh... es que tiene muchas versiones también esta historia es una versión más sí eh... pero como dice un gran... cráneo de la filosofía la verdad es la mentira más efectiva uh-huh o sea, vamos a tratar de que sea no sé si la más efectiva pero... por lo menos efectiva claro aparte vos venís de... de un camino de hacer documentales de un trabajo más investigativo y tomar así una ficción con un personaje es como que te... que te da esas herramientas de jugar con toda esa... sí... y la... y la... y la juego a full sí la factorista que es la factorista más importante de Argentina cuando le propuse construir un pasado imperfecto y a ella le contó fue... impresionante porque... eh... construyó un pasado imperfecto de lo que pudo haber sido claro, claro claro y a mí no me gustan las reconstrucciones históricas porque laburé mucho tiempo en eso uh-huh han salido escribiendo guiones para cadenas eh... la verdad que... me parece que están bien que están buenas que cumplieron los objetivos pero no era lo que quería para contar la historia del caucho claro, claro o sea, no... no quería... reconstruir... mil ocho tanto uh-huh o a ver... ¿qué pudo haber sido? ¿qué pudo haber pasado? claro, claro o sea, el enfoque no va a ser una biografía clásica eh... va... va... va a ser un drama es... es una... es un drama eh... es una historia que aborda muchos aspectos de la... de la inseguridad de nuestra pero que cuenta básicamente como se construye el mito ¿sé? como surgen las leyendas ajá o sea, no es tampoco una... eh... contar toda la vida no va a asumir la vida del cauchito mira... eh... a través del personaje del cauchito se... se... se narra una historia que aborda la cuba que aborda el amor que aborda... ya... un montón de cuestiones que a través del cauchito vamos que se viene desafiante ahora en el rodaje hay escenas complejas hay... hay... acción hay escenas masivas hay mucha gente hay escenas de muchísima gente hay escenas... muy complicadas muy complicadas desde... lo actoral es un guion que está basado mucho en lo actoral hay mucho desafío de... eh... el mayor desafío es... tenemos los actores tenemos los textos ensalados tenemos el mensual tenemos el arte tenemos unas locaciones geniales si... el mayor desafío es tratar de meter eso en tiempo el desafío que tenemos a todos lados siempre claro, claro como evento lo metemos en las cuatro semanas eh... y en eso estamos ya... y... ¿cómo sigue después el proceso de la película? son cuatro semanas de rodaje después de... la película en el disco si y ahí editamos seis meses de edición más o menos eh... sería hermoso jajaja pero la... la idea es eh... agosto ya no va y ser menos porque el objetivo nuestro es tratar de tener la película lista para el 8 de enero que es la fecha del cauchito ah... claro, claro es un desafío que nos propusimos que nos propusimos ajá y vamos a correr para llegar ajá para llegar claro lo que son los diálogos va a haber diálogo en guaraní sí, claro en guaraní sí sí, sí y el tratamiento que le vas a hacer a la música como... cómo estás pensando eso eh... sonidos paraguayos sonidos paraguayos sonidos electrónicos ajá ya, excelente bueno, y... el lunes arranca qué... qué empieza el lunes eh... no sé si podés contar sí, el lunes arrancamos con... una escena muy bonita es el... encuentro amoroso cauchito con su... mujer amada ajá que... es la de la cruzada una actriz increíble sí, increíble y con eso arrancamos de lujo muy bien gracias Cristian